Hola amigos de Museito Caracas, soy Steven Capuzzi, cinéfilo y escritor venezolano. En este micro te traigo una presentación del séptimo arte, una mirada infinita. Y es que mucho se escucha decir acerca de este séptimo arte, ya que es uno de los eventos que más reúne personas alrededor del mundo, y no es otro que el cine. ¿Pero qué hace de esto una fascinación para millones de personas? Acompáñame a responder estas preguntas. ¿Qué es el cine y cuál es su origen? El cine es el arte de narrar historias por medio de la proyección de imágenes. Inicialmente se utilizó una técnica que consiste en la proyección de fotogramas de forma rápida y sucesiva para dar la impresión de movimiento. Hoy en día podemos utilizar esta técnica sencillamente al grabar un video con nuestro celular. El cine inició en 1895 en París, cuando los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo, la salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren y la partida de un barco. Desde entonces el cine ha evolucionado hasta traernos las películas que hoy en día nos encantan. ¿Por qué se le denomina el séptimo arte? A través de nuestra historia hemos tenido seis tipos de artes, los cuales son la pintura, la literatura, la escultura, la arquitectura, la danza y la música. Cuando el cine alcanzó el auge suficiente, se decidió incorporarlo en esta lista, de allí obteniendo el famoso título al ser el último en unirse. ¿Qué beneficios trae ver una película? El cine puede ayudar en muchos sentidos y formas, ya que, dependiendo del estilo de la película, te permite sumergirte en otro mundo donde puedes apagar por un momento el estrés cotidiano. Y al igual que la literatura, el cine contribuye a mejorar la capacidad de empatía y a desarrollar la creatividad. En muchas ocasiones lleva al espectador a reflexionar sobre temas problemáticas y dilemas y en el caso de los niños, las películas infantiles suelen dejar una auténtica enseñanza. ¿El cine es para todas las personas? Por supuesto que sí, ya que hay producciones para todo tipo de gustos y géneros. ¿Cómo podemos clasificar el cine? Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica. Los primeros de estos fueron la comedia y la tragedia, los cuales se fueron diversificando en el teatro, y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, la creatividad dio paso a nuevos géneros. Actualmente existen muchísimos, pero les nombraré algunos de ellos. Acción, ciencia ficción, comedia, drama, fantasía, musical, romance, suspenso, terror e incluso documentales. ¿Cuál es la película que, en tu opinión, no puede dejar de ver un niño? Cuando yo era niño, leía el primer libro de Harry Potter, titulado La Piedra Filosofal, que de hecho es este mismo que tengo justo aquí. Y fue tan solamente unos meses antes de su estreno en la gran pantalla. Aunque soy ferviente creedor de que todo niño debería leer este libro, pienso que también podemos incluir la película, ya que ambos cuentan con la misma historia y mensaje. En el caso de la película, les permite a los niños entrar a un mundo lleno de magia y criaturas fantásticas que llamarán su atención muy fácilmente. Pero también recalcará en ellos el mensaje de la amistad, la valentía y la creatividad. Y quién sabe, puede que ellos quieran relatar su propia historia mágica más adelante. ¿Cuál es la película que, según tú, no puede dejar de verse en familia? Pienso que una buena opción para responder a esta pregunta es Inside Out, también conocida como Intensamente, de Disney y Pixar, y les diré por qué. En 2015 se estrenó esta película de dibujos animados que toma como protagonista a Riley, una pequeña de 11 años que tiene que hacerle frente a un cambio de ciudad con sus padres. Un cambio que no se mira bien al tener que dejar atrás su casa, sus amigos y su colegio. Además de que tiene que hacerle frente a una constante alteración de sus estados de ánimo. Con esta historia se consigue que los padres se den cuenta de que, a veces, no escuchan a sus hijos como deberían. También es útil para que los menores entiendan que las decisiones de los adultos persiguen el bien de todos. Y por si eso fuera poco, es súper divertida, graciosa y nos deja interpretar de una forma creativa cómo funciona nuestra cabeza. Hemos terminado por hoy, pero no me voy sin antes recordarles que estamos atravesando momentos difíciles. Es importante que sigamos las normas impuestas para que podamos salir de esta situación mundial lo antes posible. Así que recuerda, quédate en casa, cumple con la cuarentena, adopta las medidas de prevención contra el contagio del COVID-19, usa mascarilla, lávate las manos frecuentemente, mantén el distanciamiento social. Ahora sí nos despedimos, amigos de Museito Caracas. Soy Steven Capuzzi y puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, en mi página web y en mi canal de YouTube, donde publico constantemente videos acerca del cine y de la televisión. El museo sigue trabajando para ti.